jefe quiero un aumento pero si tú con lo que ganas es estar bien, ganas bastante bien sabía que me iba a decir eso, no quería recurrir a esta forma pero estas son las fotos suyas con Gabrielita, la de las copias si no me da un aumento iré hasta su casa no, no, Roger, ok, te daré lo que quieras, te daré el doble pero no hagas nada, sabes que yo tengo familia y que no estoy dispuesto a perder a mis hijos perder sus hijos, eso lo hubiera pensado, antes de meterse con la mujer que amo Roger, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿dónde lo robaste? ah, no, 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 no jefe, no lo robé, lo que pasa es que se me cayeron los vasos y bajo el dispensador estaba agotado, entonces tengo bastantes problemas económicos y ya había pensado en quedármelo pero lo más correcto es devolverlo qué bueno que pienses en devolverlo y no debes preocuparte, yo lo devolveré gracias jefe jefe, una pregunta, regresó el dinero, es que todo el mundo está preguntando ah, ¿de qué dinero me estás hablando? de que le digo ahora en la mañana ah, del dinero que tú robaste no, 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 no mira, yo no sé qué hiciste con él, pero tendrás que devolverlo esa es una nueva computadora, ¿verdad? sí, me salió carísima o sea que se gastó el dinero en una nueva computadora ¿y a quién van a traerlo? ¿a un ejecutivo? ¿o a un simple piaducho como tú?